¿Cómo se ha evolucionado la vacunación? El 24% de nuestra población total con esquema completo, 84%. Pero mejor aún es que el 28% de la población ya tiene su tercera dosis. Estamos avanzando fuertemente, fuertemente en terceras dosis. Para eso es que ya en la ciudad de Rosario está liberada la vacunación con terceras para mayores de 40, para embarazadas y sus parejas, para personal docente, personal de seguridad. Por supuesto, seguimos con los turnos, seguimos turnando. Eso tiene que ver con generar un orden. Pero estas personas más 40 embarazadas, docentes, pueden presentarse siempre y cuando hayan cumplido cuatro meses de la segunda a colocarse la tercera dosis. Y lo más interesante es que esto ya se venía realizando aquí en la ciudad de Rosario, pero es que a partir del lunes, del día lunes, se hace extensivo ya a toda la provincia de Santa Fe. Con toda la logística que implica de distribución de vacunas y de recursos humanos, pero el lunes toda la provincia libera estas terceras dosis. Así que, ¿qué va a ser febrero? Febrero va a ser, como dijimos en algún momento, este mes fuerte de terceras dosis. Queremos subir de ese 28%. ¿Por qué? Por un lado, porque ustedes saben que comienzan las clases. Y eso es lo otro que queremos comentarles hoy. Estamos preparándonos fuertemente para escuelas seguras. Y para eso, el primer punto es la vacunación. Nuestros docentes hoy cuentan el 96% con esquema completo. Pero además, el 72% de los docentes ya tiene su tercera dosis. Un número muy, muy importante. Eso en cuanto a los docentes, auxiliares y demás. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, también las cifras son muy buenas. De 3 a 11 años, ya el 68% tiene esquema completo. 68% con esquema completo. Y de 12 a 17, el 81% con esquema completo. Esto es lo que básicamente nos va a garantizar poder iniciar las clases con lo que es escuelas seguras. Esta vacunación en docentes, en niños y en niñas, y en adolescentes. Por otra parte, por supuesto, la ministra Cantero, que se ha reunido esta semana conmigo, se han visto todos los temas de seguridad en cuanto a ventilación, lo que tiene que ver con lavado de manos, barbijos y demás. Pero lo número uno era este nivel de vacunación que les queríamos contar. En la población general y en la población docente. Y seguir con esto, que estos vacunatorios en febrero tienen que funcionar a full. Y para eso necesitamos dos cosas. Que las personas en lo posible respeten el turno y asistan. Y segundo, aquellos que hayan cumplido los cuatro meses y tengan estas características, insisto, embarazadas, docentes, seguridad y mayores de 40, se puedan acercar también libremente. A lo mejor habrá que tener una pequeña espera, pero bueno, todo vale en virtud de que nos tenemos que vacunar lo antes posible para llegar a las mejores cifras. Pero Santa Fe viene avanzando muy bien, muy fuerte y con mucha adhesión de santafesinas y santafesinos.